¿Qué me importa a mí? Que no me quieras ¿Qué me importa a mí? Que me desprecies Te voy a hacer saber que soy un hombre Puede a mí, no se burla si es el que quiere No me importa a mí Que no me digas Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies o me quieras Pues de mi parte la cadena se rompió ¿Por qué tú me despreciaste? No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando ¿Por qué tú me despreciaste? No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando Bésala, bésala ¿Qué me importa a mí? Que no me quieras Que no me quieras Que no me quieras Que no me importa a mí Que me desprecies Te voy a hacer saber que soy un hombre Puede a mí, no se burla si es el que quiere No me importa a mí Que no me digas Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies o me quieras Pues de mi parte la cadena se rompió ¿Por qué tú me despreciaste? Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando ¿Por qué tú me despreciaste? No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando ¿Por qué tú me despreciaste? Oh, Dios mío ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Música Música